Recording in progress. Hola, hola, Alejito, mi querido amigo Didier, ¿qué más? Denisse Valentina, buenas tardes. ¿Qué más, Angelito mío? Bueno, hoy estoy solo con un amigo, solo tengo un cliente en la oficina, mire. Solo está lleno esto. Hola, Alejito. ¿Qué más? Bienvenidos. Mi angelito, buenas tardes, mi querida. Buenos días, mi querido Samuel Espinel. ¿Panegas? No, Samuel Espinel. Elianita Páez, de mi corazón, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, hoy solo me llegó un cliente, solo tengo un estudiante que lo tengo ahí trabajando. Vamos a ver cómo le va. Bueno, bienvenidísimos todos a este recinto sagrado, nuestro salón de clase virtual. Bienvenido a Alejo, Didier, todos los que están ahí. Bueno, y hoy solo tengo a Jerickson. Jerickson, saluda a los amigos, diles hola. Ahí, a través de internet. Es así, así, ahí el computador. ¿Listo? Mira, ahí está el amigo Jerickson. Y nada, nadie más. No tengo más estudiantes, pero bueno, gracias a Dios los tengo a ustedes. Hola, cielo mío, ¿qué más? ¿Cómo siguió tu hermanita, Arianis, del chichón? Ya mejor, que se me golpeó acá en clase la niña por andar corriendo. ¿Cómo le siguió ese chichón? Bien. Le mandas un saludito a Marianis. Marianis es que se llama, Marielis. Marielis, muésela. ¿Dónde está Marielis? ¿Cómo le siguió? Yo ahí le sobé, pero uy, es que se... Ay, mi amor, es tu señal allá en casa. Es la señal allá en casa. Pero bueno, bienvenidos. Listo, comencemos porque el tiempo es... Es oro. Nada, hoy tenemos... Hola, Camilita Popayán. ¿Qué más? Vamos a ponerle un corazoncito. Mire, para todos, ¿no? Eso no es solo para Camila. Ah, mira, ahí está Marielis. ¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo siguió el chichoncito? Muésteme el chichón. Muésteme ese chichón. Uy, caramba, se le iba poniendo negro. Caramba. Pero bueno. No, gracias a Dios no se me rompió. Gracias a Dios no te rompiste la cabeza. Dios es muy bonito. Ah, también se le cayó en los dientes. Uy, no, mejor. No, pero ese sí no fue. Hola, buenas tardes. Ese sí no fue el golpe. Ese sí ya fue porque está creciendo Marielis. Ese sí no fue por el golpe. Hola, mi angelito. ¿Qué más? Bienvenida. Hola, ¿y usted por qué no vino hoy por aquí? Yo lo estaba esperando. ¿No tenías que venir hoy? ¿Sí? No, porque no tenías que venir los de segundo. ¿No? ¿Por qué? Si hoy tenías que venir los de segundo, ¿por qué tú no tenías que venir? Bueno. Bueno, no sé. No sé qué pasaría ahí. Bueno, bienvenidos para todos. Un saludito enorme. Por aquí trabajando con Jerickson. Y bueno, vamos a comenzar. Comencemos con nuestra oración. El día de hoy, de una vez, vamos a entablar ese diálogo hermoso con nuestro papito del cielo, con nuestro Padre Dios. Vamos a poner esta clase en sus manos. Seguros y confiados de que va a estar todo perfecto. ¿Listo? Entonces, manito aquí, manito acá. Ponemos nuestras manitos. ¿Listo? Y le hablamos a nuestro papá del cielo. Y vamos a decirle, papito Dios, te damos gracias por estar aquí. Por poder compartir con estos 10 estudiantes maravillosos que se conectan la tarde de hoy. Y aquí con Jerickson, que está aquí detrás mío. Hoy me quité el tapabocas porque estamos los dos y estamos lejitos. Pero bueno, debería ponérmelo. O voy a decirle a él que se lo ponga. Jerickson, ponte el tapabocas. Póngámonos el tapabocas. No, ya ahí sea. ¿Listo? Gracias, señor, por la oportunidad de estar aquí. Bendice la vida de todos y cada uno allá en casa. Bendice la vida de Didier, de Alejandro, de Arianis, de Isabela, de Valery. Ay, tan bella. Se conectó Isabela Puentes, la bella. Isabella, la más bella. A Samuelito, a Camilita Popayán, que está por allá como en la finca. Mire, está paseando. A Eliana, a Denisse, mi angelito, a Neymar, a Kevin, el mono Kevin Cuevas. Y extrañándolos aquí en el salón, no sé por qué no vinieron. Hoy tenían que venir. Ponemos esta clase en tus manos, que son las mejores manos. Y te pedimos que sigas cuidando a nuestro corazón. Que sigas cuidando a nuestro papito, a nuestra mamita, a nuestra familia. Bendice. Bendice nuestra salud. Y te damos gracias porque en casa no falta nada, porque tenemos techo, familia, comida. Y unos bracitos de amor allá en casa, que nos dan un fuerte abrazo de parte tuya. Así que, te damos gracias por tu bendición en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No ves que yo estoy enfermo en la garganta. Ah, no, 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 ahí se toca quedarse en la casa, hermano, claro. Aquí estoy con Jerickson, que fue el único cliente que llegó aquí al colegio. Véalo. Ahí lo tengo, ahí lo tengo trabajando. Ahí lo tengo trabajando a Jerickson. Venga, le decimos que salude. Salude a Jerickson, ahí a los amigos. Véalo, ahí está. Ahí lo tengo trabajando en las simetrías. Ví que les fue muy bien. Déjenme un segundo. Ah, bueno. Vamos a tomarnos la foto, la fotito. Hola, Isabella, la más bella. ¿Qué más? ¿Qué hay de nuevo? Todo bien, todo bien. Bueno, voy a ponerle un perrito el día de hoy aquí en mi pantalla. Listo. Y vamos a tomarnos la foto. Listo, la foto va en... Tres. Dos. Uno. Acción. Pero no, si hago así, ¿quién toma la foto? Eso. Uy, salimos todos nomás de guapetones. Vamos a mirar cómo salimos en esa foto, pero guapetones, ¿no? Gracias, Dios. Nos hizo muy bonitos a todos. Gracias a Dios que todos somos muy bellos, muy simpáticos. En este salón no hay ningún feito. Todos somos guapetones. Listo, vamos a mirar qué tenemos. Hoy vamos a hacer una clase similar a la clase de la semana pasada. Listo. Hoy estamos a 26 de agosto del 2021. Y esta es la clase de tecnología grado segundo. 201 que vinieron. Un estudiante vino a estudiar aquí al colegio. El resto se quedaron en la casa. Y Camila me trae algo allá de la finca. Oye, unos bananitos o algo. Mire. Listo, Camila. Me traes unos bananos. ¿Dónde estás? Tú estás espaciando. Estás por allá, tierra caliente. Allá está. Mire. Bueno, aquí los artistas están que se dibujan. Súper. Eso me gusta que quieran trabajar. Hoy les voy a poner dos tareotas. Dos tareotas. Y quiero contarles que la cartilla ya está próxima a salir. La cartilla del tercer semestre. Uy, si ven súper guapes y guapetonas todos. Listo. Mire. Mire Camila. Qué guapa. Didier. Mire el Samuelito. Ese es bien moreno. Ese es el morenazo del Samuel. Valery. Mi angelito Balbuena. Isabela. La más bella. Arianis. Mire con su sonrisota. Súper. De Nis. De pura portada de revista. Neymar. Por allá salieron los deditos de Neymar. El mono. ¿Qué me dice ese mono? El viejo Kevin. Y la ternurita de Eliana. Que quiero mucho mi Eliana. Que siempre ha sido una estudiante súper juiciosa. El día de hoy dos temitas. Vamos con teatro. Y el día de hoy sí les voy a poner una actividad. ¿Listo? Teatro de su presencia. ¿Qué es la ternura de 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 la ternura? La garganta. Esta. Esta maluca la garganta. No se preocupe. Entonces quédese ahí calladito. No va a participar. Dejemos reposar esa garganta. Teatro de su presencia, Kids. Y vamos a hacer un trabajo de simetría. ¿Listo? Estoy muy contento porque me enviaron algunas actividades de simetría. Y esto se llama eje de referencia. Listo. Simetría. Listo. Estos son los temas, muchachos, para el día de hoy. Miren qué guapos y guapetones. Miren, la lejos salió con sus sonrisas. Y el mejor pago, aparte del sueldo que me gano aquí en el colegio, porque gracias a Dios me bendice con trabajo, es ver esas sonrisas de cada uno de ustedes. ¿Listo? Esas sonrisas definitivamente llenan mi corazón. Y me permiten conectarme aquí con muchísimo amor, como todos los días que hemos tenido clase. Listo. Vamos a ver el teatro. Espere que lo voy a alistar aquí en un segundo. Teatro. Ah, no. Su presencia. Su presencia, Kids. Listo. Está muy chévere el teatro del día de hoy. Habla sobre un tema importantísimo. Entonces ya, ya va a salir en sus pantallas. A ver, vamos a devolver, bla, 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 bla. Está muy chévere. Y vamos a invitar a Jeringson también para que mire el teatro. Listo. Voy aquí a pausar la grabación. Atro. ¿Qué entendieron del teatro? ¿Quién dijo yo? Yo, profe. Adelante. Señor. Profe. Dime, mi amor. Yo, profe. No necesitaba ayuda en un mosqueteros. Y una cámara. Ok, ok. No necesitaba ayuda. Se creía autosuficiente. No quería que nadie lo ayudara. Listo. Súper bien. ¿Qué? Listo. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? Yo, profe. Dime, Isabella, la más bella. Que el cocinero no quería. Que el cocinero no quería. Que el pirata le ayudara. Ok. Y él decía. No. Pero él dijo porque sí. Ah, ok, ok. Él sí quería ayudarle. Era como en italiano. Bueno, ya miramos. Hola, Luis Ángelis Mojica. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Dime, Luis Valeria. Ya vamos con los demás. ¿Qué? Yo entendí. Yo entendí. Yo entendí. Como me invito. Para Jesús. Somos. Ay, sí. Esa es la enseñanza más importante de este video. Que somos importantes para Jesús. Muy bien. ¿Y qué dice Alejo? ¿Qué dice Alejo? Alejo Pedraza. Sí. Muchas gracias. Siempre hay que tener buenos amigos. Dios nos habla de los amigos, nos habla de la humildad, nos habla de dejar el orgullo, dejarnos ayudar. Y en esta oportunidad nos quiere decir que todos somos importantes para Jesús. ¿Y qué dice Ariany Sainz? ¿Qué dice Ariany Sainz? a los niños. Sí. Y se lo dice Ariany Sainz. Y el que te decía que nos debíamos de chuparse a las primeras manos. Pensaba que a nadie le importaba hasta que Marino le dijo que a Jesús le importaba a él. Eso. Muy bien. Es que a veces uno se cree que se hay desobradito y él quería sacar pecho allá con el rey, el rey melón, ¿no? ¿no? Súper, súper. Kevin, ¿qué nos quiere decir? Ya le voy a explicar la actividad. Exactamente. Quería hacerlo todo solo y Neymar, cierra con con el comentario. Listo, Neymar, cuéntanos. Cuéntanos, Neymar, señor. Somos muy importantes para Jesús. Listo, muy bien. Esa era la enseñanza, que somos muy importantes para Jesús, que no importa si somos princesas, bueno, no lo digo por mí, sino por las princesas, o si somos reyes, o si somos el pastelero, o si somos, bueno, en fin, si somos, no importa la posición que tengamos, Jesús nos ama. ¿listo? Y qué bueno tener amigos, amigos, que sean muy buenos amigos, y que nos permitamos ayudar, que no que no nos invade ese orgullo. Dime. ¿Listo? Dime. Uy, no te escuché muy bien, cielo, porque se te escucha un poquito, como la señal está un poquito como bajita, pero, pero sí, hay que que tener amigos especiales, amigos, que sean súper. ¿Listo? Muy bien, voy a explicarles la actividad de este teatro, y hoy voy a ver tareas, porque me entregaron bastantes tareas, quiero destacar algunas muy chéveres. ¿Listo? ¿Qué vamos a trabajar el día? Bueno, esto lo van a hacer en casita, esto es como una ciudad. ¿Listo? Pónganle cuidado, esto es una ciudad, y es un imprimible. Ahora, chévere que lo pudieran imprimir hacia color, y lo recortaran, y me mandaran foto. O a blanco y negro, y ustedes le echan color, bueno, como ustedes quieran. Bien, son dos hojas, la hoja de trabajo de su presencia aquí. Entonces, por toda la línea punteada, hay que recortar, como ustedes saben, ¿no? Entonces vamos a recortar, pero ojo, no hay que recortar esto de aquí abajo, no. Eso hay que dejarlo ahí pegadito. Solo hay que recortar, mmm, bueno, hay que recortar como las, los escenarios que están acá. ¿Listo? Ah, bueno, se recorta y se pega aquí, bueno, se pega, no sé cómo sea el tema acá. ¿Listo? Van a recortar las figuras. Entonces vemos un parque, vemos una casa, esto será como un hotel o un edificio, un autobús, y vemos ahí unas personitas, incluso vemos un cuadrito en blanco. También encontramos el título Todas las personas son importantes para Jesús y deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. ¡Wow! ¡Súper mensaje! Esa es la primera hoja. La segunda hoja, dime. Sí, yo mando esto al WhatsApp como siempre. La segunda hoja está en las instrucciones, ¿listo? Ay, mire, no había visto aquí una cosita, están las instrucciones. Entonces, primer paso, escoge una de las frases que te gustaría decirle a las personas que están en la ciudad y así mostrarles que son muy importantes. Entonces, mire las frases, ¿dónde están? Aquí están las frases, mire las frases como son. Buenos días, que tengan un buen día. Eres un gran amigo, gracias por enseñarme, eres el mejor en tu trabajo. Gracias por mantener siempre limpio todo. Gracias por cuidarnos a nosotros y al colegio, gracias por enseñarme a amar lo que dice la Biblia y te ayudaré cuando lo necesites y seré tu amigo. ¡Wow! Esas son las frases. ¿Dónde las tienen que poner? Esas frases las tienen que poner en estos cuadritos que están acá. Ustedes van a escoger el orden. En estos cuadritos van a poner el número de la frase que le van a decir a cada uno de esos personajes. Y en la vida real, si se encuentran a un policía y, por ejemplo, le van a decir gracias por cuidarnos a nosotros y al colegio. Por ejemplo, al policía le podemos decir eso. ¿Listo? Cuando le digan eso al policía o al vigilante, le van a pintar el corazoncito de color rojo. ¿Listo? Lo van a pintar así de rojo. Bueno, van a escoger el rojo porque le eché morado. Entonces, cuando hablen con las personitas, van a echar color. Bueno, mi amigo, estamos trabajando la hoja. Todos, todos esos dibujitos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Aquí están las instrucciones. Entonces, van a recortar todos los edificios, ¿cierto? Dice, en el espacio que encuentras al lado del autobús, dibuja una persona que conozcas y elige una frase para ella. Aquí en la primera hojita. Sí, este hay que imprimirlo. O si no lo quieren imprimir, lo pueden dibujar, ¿vale? Lo pueden dibujar. Lo pueden dibujar. Pero lo pueden imprimir o lo pueden dibujar, ¿vale? Entonces, esto me va, no tengo, no me han entregado todavía ningún trabajo de estos, pero esto va a quedar espectacular, va a quedar muy bonito. Entonces, en este espacio en blanco, que estoy señalando ahí, van a dibujar una persona y van a elegir qué frase le van a decir. Pueden dibujar al papá, a la mamá, al hermano, al vecino, al tío, al tío, la abuela, a cualquier persona y van a elegir una frase que le van a decir. Las frases están aquí abajo, ¿listo? Luego van a recortar todas las figuritas de líneas punteadas y van a unir las dos hojitas con pegante. Mira, acá, van a unir esta hojita, miren, acá, la van a unir con la otra hojita, con la hojita de más abajo. ¿Listo? La van a unir que quede una ciudad bien larguita. Ahí están, ahí están, miren, la hojita de arriba, es esta, y esta es la hojita de abajo, ¿listo? Van a recortar, dobla las figuras para armar la ciudad completa, pega el nombre de la clase y el versículo. ¿Dónde está el nombre de la clase? Miren, lo está acá, lo van a pegar aquí abajo, aquí está el versículo, lo van a pegar aquí abajo. ¿Listo? Y va a ser una actividad muy divertida que tiene que ver con tecnología. La tecnología requiere que sepan recortar, requiere que sepan pegar, que sepan hacer, seguir instrucciones. Entonces, por eso me gustan esas actividades de su presencia aquí, porque también son muy tecnológicas. ¿Listo? Y tienes el reto de decirle a las personas de tu ciudad esas frases que pensaste para ella. Cuando hayas cumplido el reto de decirle la frase a cada persona, vas a pintar el corazón de rojo. Entonces, vuelvo y repito, de pronto te encontraste con la profesora Eliana y le vas a dar gracias por ser tu profesora. Entonces, una vez lees las gracias, vas a pintar este corazoncito de rojo. Y aquí vas a escribir qué frase le vas a decir. Por ejemplo, qué frase le podemos decir a la profesora de esas que estamos viendo ahí. Gracias por enseñarme, ¿cierto? Entonces, podemos escribir el número 3 por decir algo y pintar el corazón de rojo cuando le hayamos dicho esa frase. Esta es la actividad del teatro de su presencia, Kids. Y se las voy a poner porque me pareció muy interesante y muy bonita además. Yo sé que no todo el mundo la imprime, no todo el mundo la hace, pero igual yo califico lo que me entreguen, poco o mucho. ¿Listo? Si definitivamente le queda imposible hacer esta actividad, pues hace la otra que le voy a mostrar a continuación. Señor, venga a ver, yo le reviso. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, hermano, eso quedó mal. Tiene que alcanzarlo porque la cuadrícula está hecha. Bueno, no pudo con esa, va a intentar esta, o la mariposa abajo. Pilas, hermano. Eso es lo que voy a calificar hoy, no ha hecho nada. Tiene que mirar bien. Listo, vamos a mirar algunas tareas. Le voy a mostrar las tareas de los compañeros de Erickson. Hay unas tareas simplemente espectaculares. Se las voy a mostrar porque, porque Erickson, aquí estás teniendo problemas con las tareas en este preciso instante. Está teniendo problemas con las tareas y no le quieren, no le quieren salir. Bueno, vamos a, voy a mirar, voy a mirar, ¿qué? Voy a mirar el grupo, aunque es que algunos me mandan al personal, entonces, si se me pasa la revisión, bueno. Espero que esto lo hayan hecho los estudiantes, porque aquí en vivo y en directo tengo un cliente y el hombre le está tomando del pelo estas figuras. ¿Listo? Le están tomando del pelo estas figuras. Yo ya tenía calificadito desde, desde la asignación pasada. Entonces voy a echarle una mirada. Uy, me entregaron hartísimas tareas. Mire, esto fue lo que yo mandé la semana pasada y la última que fuimos fue esa torta gigante esta de, de, de Christopher Díaz que mejor dicho alimentó a la familia por una semana completa con ese ponquesote. listo, por aquí tenemos Juan Sebastián Silva Durán, vamos a mirar, Silva Durán. Bueno, voy a calificar de una vez a los dos cursos, pero bueno, ahí está el hombre, me entregó su tarea, excelente. Esto es de Juan Sebastián Silva Durán, excelente, me entregó la actividad hecha en tan gran, pero pues en tan gran virtual, pero que caramba. Y, Jean Paul Parra me entrega esta actividad, simetría, bueno. listo, no sé esta tarea, no fue la misma que yo puse, pero son figuritas parecidas, listo, únicamente hizo cuatro, eran nueve. Jean Paul Parra, ah no, pero aquí me hizo las otras. Lo que pasa con este trabajo de Jean Paul es que no utilizó la cuadrícula y eso hace que no nos quede del todo igual, listo. Y además, pues aquí no estamos desarrollando lo que yo estoy pidiendo, pero es muy válida la tarea y la intención. Muchísimas gracias, Juan Sebastián Silva. Mira, mi querido Jerickson, mira ya el tablero, mira cómo le quedaron los trabajos a los amigos. Así le tienen que quedar, entonces no me diga, no se puede, no cabe, no funciona, tiene que mirar los cuadritos y hacer los dibujos. Eso me lo entregó Juan Sebastián Silva Durán, lo felicito, que me tenía aquí abandonado, ya aquí le puse tres notas, súper bien. Juan Sebastián Silva Durán, wow. Buenas tardes, ¿con quién hablo? No te preocupes, esta tarea la propuse para los niños que estaban en la virtualidad, pero como ellos vinieron aquí al colegio, con Luis Angeli trabajamos otra cosa y yo aquí le califiqué, así que no se preocupe. Estos son los que no vienen aquí al colegio, hoy por situaciones de, no sé, solo me llegó un estudiante, pero ya voy a mandar la actividad del día de hoy. Es así como se conectaron virtualmente a Acil. Gracias. Gracias. Listo, gracias. Jean Paul Parra, uy, súper. Esto me lo entrega Jean Paul Parra, o Juan Sebastián Silva, no, esto es de Jean Paul Parra. Entonces un saludo para Jean Paul Parra, que se puso muy juicioso. Va bien de notas. Valeria Camila Popayán, vamos, yo me dedico aquí dos minuticos a revisar estas actividades porque realmente están bien bonitas. Esta es la actividad de Valeria Camila Popayán, guau. Dime, Valeria Camila, qué bonito trabajo, dime una pregunta. Sí, amor, no sé qué pasaría ahí con ustedes, el día de hoy. Es así. Ajá. ¿Qué pasa? No, no sé, la profe ya les mandará el enlace. ¡Mi profe! La profe les manda el enlace, mi amor, no sé. La profe a qué horas, me imagino que después de esta clase tienen con ella. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir yo? ¡Mi amor, la profe ya les manda el enlace porque no sé, la verdad no sé, el corazón. No sé con quién tendrán clase, con... Bueno, ya sé que tienen clase con la profe Liana, pero no sé a qué horas. ¿Listo? La profe ya les manda el enlace, me imagino. ¿Listo? Miren, yo les había traído hoy esta guía de trabajo, que es lo que estoy calificando. Estas se las traje para que la hicieran, miren, les traje las copias a todos para que las hicieran aquí en el colegio, pero bueno, la profe les dijo que no vinieran. Entonces, esta la voy a hacer la próxima semana. ¿Listo? Porque hoy tenían clase presencial y bueno, no sé qué pasó, aquí estoy. Dime. No sé, no sé, no sé, yo tengo mi micrófonito solito. No sé, de pronto alguien por ahí tiene el micrófono abierto. Vale, Ericka, a mí la popa ya... No, esto se acaba a las dos de la tarde y no he explicado la tarea. Valeria y Camila Popayán, ya voy a acabar de calificar, frescos. Esto es de... Gabriely Franco. Gabriely Alexandra Franco. Qué bonito trabajo. Gabriely, ¿estás por ahí? Creo que ya es del otro curso, de 202. Mire qué trabajo tan lindo. Didier Escamilla, Didier Estirera Mariles. Está acá, ¿sí o no? Didier Estirera está ahí conectadito. Lo felicito. Yo felicito. Qué chévere. Por aquí, esto de quién, amores míos. Ah, esto también es de Didier. Didier, qué chévere. Milagros de Jesús Pérez. Milagros de Jesús Pérez Osa. Se llama así, ¿no? Pérez Osa, ¿no? Pérez Osa, no. Pérez Osa. O Pérez Osa, es que es así. Alessandro Ruiz. Un abrazo también para Alessandro Ruiz. Que me entregó una súper tarea. Ya no me caben más notas en la planilla. Mire, Alessandro Ruiz. Y esto me lo acabo de mandar, no sé, Geraldine. Salomé, debe ser de Salomé Panche. Salomé, un abrazo para ti. Por ahí te vi conectada. Mi querida Salomé Panche, la felicito. Ella haciendo este curso, o no sé si será el otro. Mire, Panche, Panche, no sé. Salomé Panche. Ah, de este curso. Muy bien, de 201. Salomé, te quedó hermoso. Listo. Les voy a explicar la tarea ahora, sí. Ojo, chicos. Entonces, los que vienen presencialmente, yo aquí les tengo la guía de trabajo. ¿Listo? La vamos a trabajar la próxima clase. Es esta, es la misma que les estaba mostrando. Mire, es esta. Y se las traje para que la hiciéramos aquí en clase. Pero pues, como no están, no vinieron. Entonces, queda pendiente para la próxima semana. Los chicos que están viniendo presencialmente no tienen que enviarme actividades virtuales. Las actividades virtuales. Las actividades virtuales únicamente son para los que están trabajando en casa. ¿Listo? Entonces, en esta oportunidad, sí me pueden enviar la tarea. Porque se conectaron virtualmente. ¿Listo? Y solo me llegó aquí Jerickson. Entonces, bien. Eh, bien. Voy a explicar entonces la tarea de hoy. Eh, Didier. Hermano, le quedó súper la tarea. Lo felicito yo. Chévere. Espero que la haya hecho usted y que no se la hayan hecho en casa. Porque aquí yo puse a mi compadre Jerickson y no ha dado pie con bola en esa simetría. Listo. Voy a explicar la tarea del día de hoy. Ya expliqué una. Que es la... Que es la de qué? Que es la de... Simetría, a ver. Que es la de... Que es la tareita de... La que acaba de mostrar. La de su presencia, Kids. Y la segunda tarea es la siguiente. Muchísima atención. Voy a compartir la pantalla. No se me van a perder. Vamos a seguir trabajando las simetrías. Me parece un trabajo interesante. Y fíjense que cuando yo pongo a los niños a hacer eso. Eh, por WhatsApp me entregan perfectos los trabajos. Pero cuando uno los pone con la regla. El lápiz, los colores. Tienen dificultades. Eso quiere decir que en casa. Les están haciendo como los trabajitos. Ah, pero es que se me olvidó algo. Algo aquí importante. Mostrarles. Eh, que son los trabajos de Isabela. ¿Cómo no te entendí? Miren este trabajo. Ahorita que vi a Isabela. Miren. Listo, mi amor. Isabela, mire, cocinando la gelatina. Mire qué belleza. Mire esas fotos tan bonitas de Isabela. Haciendo gelatina. Isabela, Isabela, Isabela qué? Puentes. Espere que ya no le he puesto la nota. Pero Isabela Puentes, listo. Aquí repuntó con dos tareitas. Y me llegó un trabajo también de Kevin. Que él está conectadito. ¿Cómo me tiene el trabajo? Kevin Cuevas. Ah, bueno, no sé. Que a la una y media les mandan enlace. No, pensé que me había mandado tarea Kevin Cuevas, pero no, no me mandó tarea. Listo, perfecto. Entonces. Listo, vamos con la tarea para la próxima semana. Dime, dime. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No te escucho, no, es que está súper malo la señal allá en casa porque no te entendí la pregunta. Listo, vamos a hacer. No, pregúntame, vuelveme a preguntar porque no te entendí. No te entendí cuál fue la pregunta. Señor. Ah, es Samuel. ¿Samuel es el que me está hablando? No sé. ¿Quién, quién? David. Ah, David. David Clavijos. Sí, ya. Su merced me mandó una tarea. Ya, es que estoy mirando exactamente cuál es la que les voy a poner porque tengo muchos trabajos. Esperen que, pero ya sé cuál es. Listo, vamos a hacer, les voy a poner. Les voy a poner dos tareas. Listo. No están tan fáciles, pero se las voy a mostrar ya mis mitiquitiquitico. Son estas. Esperen que me perdieron. Son estas de aquí arriba. Les voy a mandar estas. ¿Listo? Estas, esta, voy a mandar. Voy a mandar esta tareita. Listo. Voy a ponerla así más grande. Esta tareita tiene tres imágenes simétricas. ¿Listo? Ah, bueno. Voy a mandarles tres imágenes. Aquí hay dos. Aquí están las tres. Son tres. Una casa, un carro y un trencito. ¿Listo? Los circulitos. Bueno. Los pueden trazar a mano. ¿Listo? Vamos a meterle otras figuras geométricas. Pero básicamente lo que quiero que hagan con esto es que utilicen la regla y que cuenten los puntos. Recuerden que una figura simétrica, ah bueno, esta simetría, digamos, ah bueno, la figura simétrica es idéntica pero invertida. ¿Listo? Vamos a mirar cómo quedaría esta casa. ¿Listo? Esta casa quedaría de la siguiente manera. Usted debe coger su regla. Mire el punto de, se llama eje de simetría, ese punto rojo que está allí. Y a partir de ese punto... No, no te preocupes mi amor, puedes conectarlo o más tardecito yo comparto el video. ¿Listo? No te preocupes. Entonces, este se llama el eje de simetría y a partir de ese eje nosotros comenzamos a hacer el dibujo. Entonces, yo puedo hacerlo simplemente mirándolo o contando los puntos. ¿Listo? Entonces, mira, hay un puntico en diagonal, un puntico arriba, otro puntico en diagonal, otro puntico a la derecha, otro puntico en diagonal, un puntico... Bueno, todos estos punticos hasta abajo y lo hacemos con regla. Bueno, estos trabajos que involucran puntos son un poquito más difíciles que trabajar directamente en la cuadrícula. Pero el objetivo de esta actividad es la observación y el conteo. ¿Listo? Ahora tengo que dibujarla... Ah, bueno, creo que yo la embarré, ¿no? Si ustedes no se dieron cuenta, yo la embarré. ¿Quién me dice por qué la embarré? ¿Qué tenía que yo dibujar ahí? Yo no tenía que dibujar la señal ahí. ¿Qué tenía que dibujar ahí? Ahí tenía que dibujar la casa. Fíjense que yo comencé, la embarré. Ahí tenía que dibujar la casa. Entonces, hasta acá, mire. Por acá, diagonal. Por acá, dos punticos. El techo. Entonces, usted cuenta, ojo. Si no está seguro, cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete punticos. Y traza la línea, siete punticos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete punticos. Una línea en diagonal de dos puntos. Y cierro el techo hasta el otro lado. Mire, fácil. De acá, desde este punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente, observación. Porfa, no me van a hacer esto a mano. Pero me interesa en particular que ustedes hagan, lo hagan en casa solitos. Que cojan la regla. No, madre. ¿Qué vamos a hacer? Ninguno. Siga intentando. Haga el siguiente. A ver, pero... Sí, dime. Eso toca. Dime. Eso toca. Esto toca. Sí, yo se lo voy a mandar en una guía imprimible. En PDF, listo. Bueno, yo lo hago fácil porque utilizo las herramientas. Pero usted tiene que hacerlo línea por línea, ¿no? Usted lo hace línea por línea. Contando... Contando los punticos. Ahora, si quiere echarle colores, le echa colores. Si no tiene colores, si no lo quiere colorear. Digamos que no, no me mata que le eche colores. Si lo colorea, súper bien porque ahí desarrolla otras habilidades. Pero básicamente requiero el uso de la regla del lápiz. ¿Listo? Y de la observación. Este es el objetivo de esta actividad. Observación. Lápiz. Ahora sí me quedó bien. ¿Listo? No te escuché. Dime, ¿me repites, por favor? Ay, me faltó la chimenea. Miren. Eso es lo que yo quiero que ustedes estén pendientes. Que estén atentos a todos los detalles. Como este. ¿Listo? Ahora, que no quede perfecto. No se preocupe. No, no te escuché. Yo esto lo estoy mandando a través del WhatsApp web. ¿Listo? Les voy a mandar solo esta guía. ¿Listo? Es una guía de simetría. Igual a la del castillo y de la mariposa. Los que la hicieron en casa. Se dieron cuenta que tiene su dificultad. No está tan fácil. ¿Listo? Tiene su grave dificultad. Pueden apoyarse con sus papitos. Pero lo más importante es que... Bueno, vamos a ver. Vamos a mirar si lo hacen bien. Voy a deshabilitar los lápices. A ver que me ayuden a hacer ustedes allá en casa este carrito. Lo voy a poner más grande para que se vea mejor. ¿Listo? Y ustedes allá desde casa me van a ayudar a hacer el carrito. Pero espérenme un momentico. Lo ubico bien. Listo. Vamos a comenzar allá en casa. Me van a... Van a coger el lapicito y van a tratar de hacer la simetría. ¿Listo? Van a tratar de dibujar. Cojan la línea de color negro. Tan, tan, tan. Y vamos a dibujar. ¿Listo? Ya traten de hacer la simetría. Espera a ver. Yo revir... Ah, listo. Ya hay... Pero bueno. Traten de hacerlo igual. Vamos a ver. Voy a darles dos minutos para que ustedes lo intenten. ¿Listo? Sí. Pero qué? Me pareció que se fue un señor. Ya una niña que le dio a una mamá. En el caso. Uy, no le escuché nada, mamita. Discúlpeme, pero no le entendí la pregunta. Está muy mal. Está como mal. De mi vida. Está mala la señal allá en tu dispositivo. Sí. Está mala la señal allá en tu dispositivo. Sí. De mi vida. 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 Que se haga parte de este grupo. Yo siempre la mando ahí. Y... También. Listo. Si no tiene o no hace parte del grupo. Entonces, a través del chat, voy a escribir mi número. 3004028915. Este es mi número. Sumerse me escribe. Yo le mando el enlace para que se una al grupo. Y a través del grupo yo mando la actividad. Bueno, definitivamente el dibujo no es así, ¿no? Así no tiene que quedar. Sí, eso me di cuenta. Listo. Dime, mi querida. Pero ya lo borré. Ya se me borró. No, pero yo te lo envío en una guía bien hechecita. Te mando la guía número 6 de simetría. Va a ser una hojita con este trabajo, este trabajo y este trabajo. Entonces me van a hacer el carrito. Me van a hacer el trencito. Y me van a hacer la casita. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se hace este trencito? Yo lo mando. Yo lo mando, sí señor. Bueno, voy a deshabilitarlo porque los artistas no me están haciendo los dibujos bien. Entonces ustedes comienzan por acá. Con su regla, su lápiz bien afilado. ¿Listo? Yo lo voy a hacer rapidito. Con regla, bien bonito para que quede así. Mire, así usted va a ir mirando. Esto es como si la imagen se reflejara en un espejo. ¿Listo? Mire, ustedes van a contar. Uno, dos, tres, cuatro punticos. Entonces ahí dibujan la línea en uno, dos, tres, cuatro punticos. Luego, van a subir. Uno, dos, tres, cuatro punticos. Y subimos. Espere que es con este. Uno, dos, tres, cuatro punticos. Viene para acá. Baja. Cuatro, seis punticos. Esto es de observación. Este es un ejercicio bien interesante porque, créanme, con la experiencia que yo tengo de trabajar con los niños, se les dificulta un montón. ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene esa línea. Y usted va a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Listo? Cuatro hacia abajo. Dos, tres, cuatro hacia abajo. Dos hacia adentro. ¿Listo? Dejamos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y trazamos dos, cuatro, seis, siete. Dos, cuatro, seis, siete. Bueno, así, así nos quedó. Tal vez me faltó. Me faltó, mire. ¿Listo? ¿Qué falta al final? Bueno, unas rueditas. Yo no sé si puede aquí. La ruedita. Bueno, yo voy a tratar. Ahí me queda fácil porque yo tengo una herramienta para hacer círculos. Pero, esto a mano. Pueden hacerlas con una monedita de cien pesos. Una monedita de cincuenta pesos. Bueno, ustedes miran cuál monedita se ajusta para hacer sus llantas. Pero, básicamente, esta es la tarea que tienen que hacer con la simetría. Mira que me quedó bien bonito. Me quedó casi que perfecto. Ustedes lo pueden colorear. Bien chévere. Sin ningún problema. Cogen el color que quieran pintar su carrito. Entonces, a que quiero echarle moradito. Entonces, listo. Vamos a echarle moradito. Bueno, ustedes pintan bien bonito. ¿Listo? Lo que pasa es que pintar con el mouse no está tan fácil. Pero, bueno. Ustedes echan la pintada. ¿Listo? Ah, sí me quedó chévere. Bueno, más o menos. Listo. Y pintan las llanticas. Y listo. Voila. Tienen que pintar los dos carritos y le voy a echar colores. ¿Listo? Bueno. Es que con el mouse se dificulta un poquitico. Pero, de esto se trata la tarea para la próxima semana. ¿Listo? No sé si tengan dudas, preguntas, inquietudes. En un ratico yo les voy a mandar la guía. Me demoro un poquitico en mandarles. Ya, ya las califique. Ah, bueno. Ah, Álvarez. Muestra a ver dónde lo tengo. Álvarez. Álvarez. David. A ver dónde está David. No lo encuentro. David. A ver, Álvarez. Álvarez. Mamá David. Álvarez Clavijo. Listo. Me echa a ver qué me mandó este tigre. Ah, véalas. Muy bien, David. Me mandó. Bueno, me parece chévere y felicito. Pero lo felicito porque me hizo la tarea. ¿Listo? Y me la mandó. Y aparte su merced. Y mire la de la gelatina. Mírelo. Míre esta belleza comiendo gelatina. Uy, con quesito y todo. Vea, rico. No. ¿Sabe qué me ha gustado? Que está viniendo aquí al colegio. Y aparte me está mandando las tareas virtuales. Entonces, ¿listo? Ahí vamos súper bien. Listo, viejo David. Lo felicito. Bueno, mis amores. Con esto termino la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero también que hagan la tareita en casa. Y en un ratito les mando la guía de trabajo, el video y demás. Dos tareitas. Tareita de su presencia, kids. Tareita de simetría. Amén. Dios los bendiga también. Los quiero. Les mando un abrazo enorme. Chao. Dios los bendiga. Amén. Chao. Chao, chao. Cuídense. Un abracito para todos. Bye, bye. Chao, Los Ángeles y Mojica. Los Ángeles. Chao, mi cielo. Chao, Camilita, Arianis, David, Samuelito. Un abrazo para ti también. Chao, chao. Chao.